Gabriel Sanfilippo con otro tema, nos vamos a tema ferroviario, ¿no Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te van a decir? Buenas tardes para vos y para todos aquí en Estudios. A ver, estamos en la esquina de Ramos Mejía y Avenida del Libertador, donde nace Avenida del Libertador. Aquí funciona la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Hasta acá nos ubicamos geográficamente. Situación de cerca de 100, 150 trabajadores. La cifra lamentablemente todavía no está clara. Cuando llegaron hoy aquí a poner su huella para poder ingresar, como todos los días a trabajar, se encontraron que no podían ingresar. ¿Por qué? Porque les iba a llegar el telegrama de despido. Ahora, lo cierto es, y esto te pido que me ayudes a pensar en voz alta. Hasta ahora se venía hablando que los despidos en el Estado no eran despidos, sino que era no renovación de contratos. Exactamente. Bueno, acá se acaba de romper la lógica, porque han despedido a gente de planta permanente. Y estoy con Liliana, por ejemplo, 7 años trabajando aquí en la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Liliana, vos me decías que sos de planta permanente. Sí, sí, soy de planta permanente. Sí, entré hace 7 años, van a ser, en junio. Nada, se rompió la lógica, como decís. O sea, hay gente de 15 años que rajaron. Es terrible. Bueno, hoy hablábamos más temprano con Pedro también, un compañero tuyo. Tengo 15 años trabajando aquí en la Administración, y hoy tampoco puedo entrar. Y le avisaron que le va a llegar el telegrama. Pero me gustaría, Liliana, dejarte en diálogo con Nancy Pasos, que seguramente tiene más preguntas para trasladarte. Bueno, bien. Hola. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Contame, ¿cuántos son en total? ¿Tienen idea ustedes de registro de cuántos son los despedidos, los echados? Los rajados, como dijiste. Me encantó la palabra. Nos rajaron. Porque nos rajaron. O sea, ni siquiera es un despido digno esto. No se hablan de 150 compañeros. No tenemos una lista. El sindicato tampoco dice que la tiene. Y nada, son 150 aproximadamente hoy. Son 150. En tu caso, 7 años trabajando con recibo. O sea, vos no es que no sos monotributista. No, no, no. Yo pasé, hoy lo decía en una entrevista, o sea, yo ingresé, hice psicotécnico, psicofísico, pasé tres entrevistas de trabajo en el 2017, finales, y nada. Ah, encima entraste con Macri. O sea, ni siquiera te pueden decir. Por eso te digo, no hay un hilo conductor tampoco. No, no hay un hilo conductor tampoco. ¿Y tienen idea usted? Y había, digamos, dentro de la estructura del servicio donde vos estabas, ¿había gente que sí estaba contratada? Sí, hay gente que está contratada. Entiendo que están esperando que finalicen los contratos de ellos. Pero hoy, por ejemplo, hay dos compañeros más de mi área, de seguridad y higiene. Yo trabajo en el área de seguridad y higiene. Soy inspectora de obra y son dos compañeros más que ingresaron. Uno ingresó más o menos en el mismo tiempo que yo y otro ingresó hace un año y algo. Y de tu sector, ¿sabés quién quedó? Porque digo, vos me estás diciendo que vos controlás las obras. Teniendo en cuenta, chicos, el historial de este país con el tema... Ah, no hay obras. Claro, por eso... No, las obras están paralizadas directamente. Muchos de los inspectores estamos esperando que larguen las obras. O sea, no tenemos obras. Claro, el otro día me contaban justamente dos o tres cosas insólitas. El tren solar de Jujuy, la Secretaría de Transporte de Nación no lo deja circular porque pretende que toda la obra que hizo Jujuy pase a manos del Estado Nacional. Y Jujuy puso la guita. ¿Se entiende? Entonces, como no le están dando permiso, la cantidad de gente que fue de vacaciones de ese fin de semana larguísimo, extra large que tuvimos ahora, no pudieron subirse al tren solar de Jujuy porque a la Secretaría de Transporte de la Nación se le ocurrió que ellos no van a hacer más obras, pero esa que está hecha es de ellos. Y la otra cosa que me contaron es que había una obra de enlace, digamos, de cruce entre Argentina y Chile con un préstamo chino que como están cortando todo lo que tiene que ver con los chinos, dijeron a esto no lo terminamos. Y sin embargo sería una salida para el Pacífico. Una cosa increíble, porque además ni siquiera es plata que tienen que pedir, ya está designada. Ya está otorgada. Claro, totalmente. O sea, la lógica es entonces, vos te quedás sin laburo porque no va a haber más obras ferroviarias, digamos. Yo en ese momento estaba haciendo lo que era seguridad y higiene dentro de los edificios fijos que tenemos. Claro. O sea, por ley vos tenés que tener responsables de seguridad. Nosotros somos casi 600 empleados. Entonces me encargo del área de mantenimiento del edificio central ADI, el área de mantenimiento del edificio de 11, en La Plata y después los centros de acopio. Perfecto. Ese es el área que hoy estoy cubriendo. Sí, y eso ahora quién lo va a hacer, que vos no estás. No sé. O sea, no sabés de tu propio sector cuántos quedaron adentro. No, no sé, porque yo estaba asignada a esto. Después hay compañeros que están asignados a lo que serían obras, estaban haciendo relevamiento, entiendo, de las condiciones de las obras. Porque no es que las obras están paralizadas, Nancy, las obras están abandonadas. O sea, que es muy distinto. Hay riesgo, hay riesgo aparte. O sea, es riesgoso abandonar obras. Habían obras que se estaban haciendo pasos bajo niveles en provincia. Yo soy de zona sur. Y bueno, quedaron abandonadas con las excavaciones abiertas. O sea, es complicado. Claro, eso es una locura. O sea, cuando vos dejás una excavación abierta durante un tiempo X, ahí se puede generar un derrumbe, cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Hay obras abandonadas. En provincias empezaron a hacer muchos pasos bajo niveles y de repente quedaron paralizadas. Sí, 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 me acuerdo. Mira, yo vivo en Pilar e hicieron el primer paso a nivel por abajo, la primera vez que había, viste, que no es tan común en la provincia de Buenos Aires. No, no era tan común. Se logró con un proyecto trabajar en común con lo que serían los municipios. Exacto. Pero bueno, a DIF lo financiaba, los municipios intervenían. Nosotros dábamos el apoyo en lo que era seguridad y higiene, analizando pliegos, viendo programas de seguridad, cuidando que a la gente no le pase nada, que vuelva a la casa. Segura, obviamente. Segura y bueno, nada, eso se paralizó todo. Nosotros somos la administradora de infraestructura ferroviaria. Claro. O sea, imaginate que... Claro, pero además hay una cosa, digo, hay obras que no podés, más allá de obra nueva, hay algo que es fundamental, que es el mantenimiento, tanto de las unidades rodantes como las vías, como las estaciones. O sea, si una casa, chicos, una casa todos los años necesita algo de reparar, imaginate lo que es una estación de esta que son centenarias, ¿no? Vos imaginate una obra, yo estuve en una obra que es de encalzada, que es un paso bajo nivel importantísimo, donde hubo desvío de la avenida y demás. Esa obra quedó por la mitad, con excavaciones profundas, o sea, abandonada. Y cortada a la calle. Y cortada a la calle. Una locura. Y es una locura, ¿sí? Una locura. Sí, sí, es terrible. ¿Y cuánto le faltaba a esa obra? Sí, estaban bastante avanzados, no te puedo decir porcentaje, pero estaban bastante avanzados porque ya se había hecho la excavación, digamos. Claro, increíble. Estaba bastante avanzada. Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Nancy. Hasta luego, muchísimas gracias. Gabi, bueno, eso sigue ahí y veremos cómo continúa y si esto no termina en un paro, ¿no?, de los ferroviarios. A ver, dejame que te redondee con esto. Bueno, la Unión Ferroviaria, la mayoría de los trabajadores pertenecen a la Unión Ferroviaria que lidera Sergio Sacia, ha emitido un comunicado hace un rato diciendo que están en estado de alerta. Ahora, Sacia no se lo ve demasiado apurado porque dijo que hasta después de las 4 de la tarde no va a venir por acá. Bueno. Así que evidentemente no debe ser tan urgente el tema. Evidentemente que no, veremos. Muchísimas gracias, Gabi Sanfilippo, ¿eh? El móvil de Gabi Sanfilippo, cualquier cosa, nos llamás y nos avisas. Una de mediodía, 50 minutitos, 1150-05-0710, 1150-05-0710.